El gravísimo problema que vemos es que si el Poder Judicial desaparece no tenemos quien nos defienda porque las personas que vengan van a venir con sus intereses y la lealtad hacia quien los está proponiendo. Entonces la justicia debe de ser imparcial y por eso sería un grave error que desaparezca el Poder Judicial Federal. Bueno, los propios senadores lo han manifestado que han sido presionados por parte del gobierno para que accedan a votar a favor de la reforma judicial. Sin embargo, hasta donde estamos en el entendido se mantienen firmes todos. Secretario, ¿qué tipo de apoyo siente que han recibido por parte de la sociedad que al parecer no está muy bien informada en cuanto a qué es el Poder Judicial? Sí, mira, precisamente el día de hoy esta marcha se formó o está solicitada por el Frente Cívico Nacional representada por la señora aquí presente. Es una sociedad más que se nos une a este movimiento y se nos siguen uniendo más. Está Ocupa, están varios colegios de abogados. El día viernes precisamente alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California se nos unieron por fin porque había por ahí un poquito de miedo, lo estaban amenazando al respecto. ¿Amenazando estudiantes de...? Sí, 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 no se les permitía acudir. Hubo una compañera, por ejemplo, que se presentó a vicerrectoría y les solicitaron que se quitara su playera. No querían que se presentaran personas con la playera del Poder Judicial. Los amedrentaron que si se manifestaban iba a haber consecuencias y demás. Sin embargo, alumnos valientes el día viernes salieron en nuestro apoyo. O sea, ¿la misma universidad no estaba prohibiendo los estudiantes? La misma universidad y en particular la directora de la Facultad de Derecho. ¿A qué cree que se debe a esto? Bueno, mira, nosotros teníamos principalmente, al principio, perdón, una invitación para acudir a dar una plática, una invitación que nos extendieron dos maestros y esa invitación nos la cancelaron bajo el argumento, y ese fue el argumento, de que la universidad estaba recibiendo aportaciones por parte del gobierno del estado y que no quería ningún tipo de problemas. Igual, para contener precisamente esta marea que ya se venía a nuestro favor, ya ustedes lo sabrán, el esposo de la gobernadora acudió a la universidad a tomarse su foto, su selfie, para hacerse presente y demás, y aún así los alumnos salieron en nuestro apoyo. ¡Mira cómo se escucha ese grito! Con mucho gusto, con mucho gusto y con la fuerza que haya presentado. Vengo apoyando a Olga de Quinientocracia, por supuesto, el Frente Cívico Nacional. Un aplauso por este esfuerzo que hacen para comunicarse. ¡Congreso entiende! ¡La justicia no se vende! ¡Congreso entiende! ¡La justicia no se vende! ¡Congreso entiende! ¡La justicia no se vende! ¡México, despierta! ¡La dictadura está en la puerta! ¡Congreso entiende! ¡La justicia no se vende! ¡México, despierta! ¡La dictadura está en la puerta! ¡Congreso entiende! ¡La justicia no se vende! ¡Médico entiende! ¡La justicia no se vende! ¡Congreso entiende! ¡La justicia no se vende! Espera un poquito, espera un poquito.